Estamos en vivo, Lila. Vente. Ponte. ¿Qué te vas a poner? Me voy a poner el 5. Lila. 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 Gracias. 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 Espérate, mira Súper Ahí está, con eso es súper fácil de darle forma al labio ¡Qué bonito, amiga! Nada más, voltea para allá Ok, espérate No se ocupa del alineador y los labios se ven súper gruesos Por eso es que esta colección me encanta Porque los labios se ven gruesos ¡Bye! Que se lo haga Curly Sí, se lo va a hacer Ya después se lo enchino Le hago unos waves Así como unos loose waves Pero ahorita ya va súper tarde Así que Así que bueno Le voy a dar tiempo de que se cambie Se haga todo eso, nomás se va a dar una planchadita en el cabello Pero igual el look me encantó Le voy a tomar una foto para que le vean todos los detalles Que le quedaron súper Gracias, te lo hiciste Gracias a todos ¡Qué padre! Que les gustó Sí, sí voy a tomarle fotos ¿Sale? No, no había pensado en eso Pero sí les voy a tomar Sí le voy a tomar foto para compartir A lo mejor igual le puedo compartir aquí en Facebook Ya que me están diciendo que también la quieren ver aquí también en el Face Pati, sí Entonces tomo foto y la comparto en mi social media ¿Sale? La paleta que usé para hacerle el contorno fue esta Y usé el polvo contour Que te lo puedes marcar bien O lo puedes difuminar como si fuera un bronceador también Le quedó hermoso el maquillaje Bueno Qué padre que les gustó Me voy a tomar agua Así que les veo al ratito